El Observatorio de Fenómenos Naturales UFENA pronostica irregularidades en las precipitaciones en el territorio nacional e informa que se mantiene el Frente Frío Nº 7 en la costa nicaragüense. El Frente Frío Nº 7 mantendrán algunas condiciones de lluvia como también para occidente para en horas de la tarde hacia en horas de la noche con algunas posibles lluvias con descargas eléctricas esporadas. Para este día lunes mantenemos siempre el Frente Frío localizado frente a las costas del Caribe nicaragüense con desplazamiento hacia el noreste como también un sistema de baja presión localizado al sureste de Centroamérica. Para el mañana martes mantenemos ya el alejamiento del Frente Frío Nº 7 circulando más hacia la zona noreste buscando la parte de Cuba y la parte de República Dominicana y Haití y tenemos siempre el sistema de baja presión localizado al sureste del Centroamérica. OFENA detalló las temperaturas mínimas y máximas en el territorio nacional así como las ráfagas de vientos esperados. La temperatura máxima en occidente esperada para hoy 28.32, Managua-Masaya-Granada 29.30, Carazo-Riva 28.29, Madrid-Nueva-Segovia 26.00, Esteligen-Otea-Matagalpa 23.25, Huaco-Chontales-Río-Sanjuan 25.30, Río Blanco-Nueva 27.28, Triángulo-Minero 26.28, Caribe 26.28 grados Celsius. Ráfagas de vientos esperadas para este día de 57 kilómetros por hora desde la zona de Nueva Segovia hasta la zona de Chontales, en la zona de Managua, arriba de 50 a 52 kilómetros por hora, occidente de 30 a 35 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Luisa Centeno.